Y Margie, su hijita que lo conduce Un saludo gigante para él Un fuerte abrazo desde acá de Buenos Aires Con toda la banda en vivo Para Mega Salsa Sí, seguimos Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Con todo el sabor, diferencia latina Y vamos a invitar a Marito Wings Que venga acá también, otro gran salsero O ex-salsero Vamos a hacer Vamos a atacar Sí, sabor No, no, no No, 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 no No, 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 no competency latina Yo, no, no, no No, no, no No, no, no Y nos escucha Es el camino de Ventoa Es el camino de Ventoa Es el camino de Ventoa Es el camino de Ventoa